Porque me dan ganas de casarme, oye, hablando de casarte. ¿Ya tienes novia? No, todavía. No, todavía nada. ¿Y tú te vas a casar? Tienes que casarte si ganaba la selección, me acuerdo. O todavía hay cositas que... Falta, falta dinero. Falta todavía. Falta, falta todavía. Pero quien lo hizo y quien vivió un momento mágico fue Paola, sí. Paulita ya está con nosotras, con nosotros, ahí está. Qué lindo saludarte. Feliz, contenta, se te ve radiante después de haber visitado también nuestro país, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están Héctor, Bania? ¿Cómo les va? Qué lindo poder saludarlos y volver, bueno, a platicar un poquito con ustedes de esta visita después de tres años a Bolivia, que extrañaba muchísimo allá el país. Sí, y no me dijiste nada ese día, de casualidad para que la gente... No te invito. Es increíble, en realidad, nos encontramos, nos encontramos sin querer en la zona azul. Y yo decía, ¿qué está haciendo acá? No, pues, ¿es ella? ¿Es ella? Y yo, ¡ay, sí, es ella! Pero claro, no, nada se puede esconder. Llevaba, llevaba horitas, te dije, había llegado, ni siquiera llevaba ni 24 horas en Bolivia cuando me viste. Así que estábamos todos agotados, pero bueno, viendo a la familia. Y la verdad es que fue una visita súper flash, súper rápida para hacer esta pequeña ceremonia que fue bastante familiar, luego pasar Navidad, hacer un viaje más, y bueno, ya de vuelta a casa, que ya estamos ahora aquí en California. ¿Por qué Coroico? No, no sé, algo está sucediendo, pero ¿por qué Coroico? ¿Qué es lo que más te atrajo de este lugar? Aquí está mi perro, que siempre quiere salir en las entrevistas. Siempre sabe cuando empieza una entrevista y trae juguetes, así que está en eso. Bueno, mira, elegimos Coroico porque, te digo, fue algo muy íntimo. En realidad estuvo mi familia y muy poquitos amigos, que fueron cuatro amigas que, te digo, son muy, muy íntimas. Y la familia de mi esposo, por la pandemia y por todo lo que está pasando también, por las restricciones en Italia, no podía llegar. Así que decidimos hacer algo sumamente íntimo, pequeñito, muy pequeñito entre nosotros. Que era una bendición que íbamos a hacer a los anillos que nosotros ya teníamos, porque nos casamos, de hecho, hace dos años ya nos casamos en California. Pero íbamos a hacer nuestra boda en 2020, ¿no? El año de la pandemia. La íbamos a hacer en una pequeña playa en México, en el Caribe. Pero bueno, todo esto, como a todos, nos complicó la vida, nos complicó los planes. Y bueno, yo dije que no podíamos ya esperar más, yo quería hacer algo, por lo menos hacer algo ahora con mi familia. El siguiente año, si todo se da, hacer algo más igual, pequeño, con su familia en Italia. Y dije, bueno, a ver, ¿dónde puede ser un lugar caliente, con sol, que esté bonito, cerca de La Paz? Y a mí me encantan los yungas. Y a él, a mi esposo le encantó el paisaje, la diferencia del clima de La Paz, pasar por el altiplano, todo frío, nieve. Y luego, llegar a un lugar tan caliente como los yungas y ver todo verde, pues le fascinó. Y a mí me encantó el que estuviéramos en un lugar así. Por lo menos que se acercara la temperatura y estuera calientito como nosotros queríamos. Ay, no, aquí te digo, muchos hemos quedado encantados con las fotografías, con todo lo que significa tu relación. Y qué lindo, de verdad. Recibe un cariño especial de Leo, de Miriam, de toda la gente de la producción, de todos los que estamos acá. Que sabes que te queremos un montón. Bueno, ahora, no sé, no sé qué más decirte. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo está él? ¿Cómo está tu esposo? Felices, mira. Felices, felices. Te digo que nosotros ya habíamos hecho una... De hecho, cuando nos casamos por civil, estábamos solamente él y yo. Estábamos solos y teníamos mucha ilusión de hacer la boda, pero... Y hacer la boda para que las familias se conozcan. Entonces, toda su familia es italiana, todos viven allá, toda mi familia vive en Bolivia. Nosotros hemos vivido un tiempo en México, ahora vivimos en Estados Unidos. Así que teníamos mucha esa ilusión. Y bueno, fue una partecita de eso, ¿no? Cuando me dicen, no, fue una boda enorme. Le digo, no, no, en realidad fue algo tan íntimo, tan pequeño y tan personal para... En realidad, para mí era lo especial de estar con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá. Especialmente con ella, que guau, si ella no nos hubiera dado una mano, no lo grabamos hacer, aunque sea este festejo chiquito, que lo intentamos hacer a la distancia con mis hermanos, mis puñadas, con mis sobrinos, que son los divinos, que estuvieron ahí con nosotros. Así que felices, nos fuimos contentos después de esto. Te digo, muy agitados, porque luego llegó la Navidad, los regalos, la cena. Y luego nos fuimos para el Salar de Uyuni, y casi, casi terminó la Navidad, y nos fuimos al Salar. Volvimos a La Paz, y ya horas después tomamos el avión para California. Pero me alegró mucho, porque él pudo ver también otro lugar de Bolivia que le encantó. La primera vez que fuimos hace tres años fue a la Amazonía, y le fascinó. Fuimos por Rurrenavaque, y nos metimos al Amazonas en un bote, y estuvimos varios días durmiendo allá. Y le encantó, a mí también me fascinó. Y ahora fuimos a un paisaje totalmente diferente, que es el Salar, que nos tocó un mal día, la verdad. El primero que nos tocó fue una lluvia tremenda, que, bueno, no pudimos ver todo lo que queríamos. Pero luego el resto del paisaje, ya saben, la Laguna Colorada, la Laguna Verde, ver los nevados, ver el desierto, flamingos volando. En algún momento teníamos un par de ñandús corriendo con nosotros en el auto, logramos grabarlos. Y, bueno, fue una experiencia espectacular, ver el cielo, la vialaxia desde allá. ¡Paulita, Paulita! ¿Cómo estás, Paulita? Te habla el más guapo de la televisión. Yo sé que te has perdido un tiempo de Bolivia. Te habla Carlitos. Sí, yo sé que te ríes porque arranco suspiros, pero no voy a ver mujer casada porque es cancherío, vos ya sabes. Pero lo que sí te quiero decir, Paulita, lo que nadie te va a preguntar. ¿Te han picado los mosquitos? Mira, que me picaron un poquito. Otra pregunta aquí, va, lo que nadie te va a preguntar. Si él habla italiano y vos español, pero allá hablan inglés, ¿quién ha dado la ceremonia así, un trilingüe, así? No, mira, fue un sacerdote de coroico que la dio en español porque mi esposo habla perfecto español y fue una ceremonia muy bonita. Hola, yo te voy a dar un consejo y ahora la tercera intervención. ¿Por qué te estás casando de cada dos años? Porque ya te has casado, no ves, primero civil, ahora te has casado religioso. De aquí a dos años, cásate a los paseños. Día de la novia, del novio y recuento de regalos. ¿Qué has dicho? Mira, que no es mala idea. De hecho, ya a mi esposo le estaban diciendo que nos gustó esto de casarnos porque nos casamos la primera vez en California, la segunda en Bolivia. La siguiente nos toca en Italia y a ver dónde será la siguiente. Bueno. ¡Ay, mira! No pasa ahí los que hacen el papa, mira, en Italia, ¿no? Eso. ¿Qué le cocinas a tu esposo? ¿Qué comida boliviana ya le hiciste probar? A ver, cuéntanos. Mira, yo me río porque la verdad es que el chef de la casa, sin duda, es él. Yo hago todo lo que puedo y mi mejor esfuerzo para hacerle alguna comidita, una santa de pollo, que sí me sale bien, sí me sale rica. Pero el chef de la casa es él, él le hace unas pastas maravillosas y yo feliz de la vida, por supuesto, de comer su papa. No, ay, qué lindo, Paulita. Te damos un aplauso, felicidades, de verdad. Enhorabuena. Por tu boda, por esas fotografías tan lindas, por ese amor que se tienen, porque sé que hay muchas cosas que han estado de por medio, a veces la distancia, el tema de tu trabajo y al final coordinar y llegar a un lugar para decir, ¿sabes qué te amo? Pues no tiene lindos, no tiene... Porque él es un gran hombre, un gran profesional, una gran persona y no puedo más que agradecer de haberlo tenido en mi vida y tenerlo los siguientes años y estar juntos de la mano. Y que así sea. ¡Felicidades! Gracias por estar con nosotros, un beso enorme y a ver dónde nos encontramos la siguiente. La siguiente, nos cortamos agua. Ya. Cuídate. La siguiente vez brindamos, al menos. Por favor, será justo y necesario. Éxitos, querida Paola, que te vaya muy bien, te queremos muchísimo. Les mando un abrazo enorme, un abrazo gigante a ustedes, ya saben que acá me siento como en casa. Espero la siguiente visita poder ya también estar con ustedes, pero un poco más de tiempo. Y abrazos a todos, feliz año, por favor, que sea un maravilloso año para ustedes y para sus familias. Y que este año nos toque, pues, mucho más ligero a todos. Así que, un beso enorme a toda mi linda gente de Bolivia. Muchas felicidades, feliz año y bendiciones. Amén, Paulita. Un beso para ti igual. 23 horas con 35 minutos. Despedimos este contacto internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!